Que orgullo de ser quien soy mexicano Hasta los huesos me lo grite el corazón El miedo no anda conmigo Listo a todo lo que sea Tengo fama de fregón Me gusta gozar la vida Porque vivo muy consciente Que al ratito se acabó Con una cerveza helada Y una banda que le toque a las plebitas Que amo yo Porque en ese corazón Me arrasca en un montón Me gusta darme paseando En una troca bien perrona O en un yate a mar abierto Visteando con los amigos Desde enero hasta diciembre Y pa'l trabajo que del resto De Tijuana sacan tu pura raza de calibre ¿Quién me lo puede negar? Luna de gente luchona Que se va a morir peleando Y no se sabe rajar Esta vida solo es una y yo la quiero disfrutar Ay, 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 ay Que pregones que en mis penas Corra sangre mexicana Sí, señor, sí, señor Y hubo mi compa Tráigase usted una batla bien helada Que la fiesta comenzó Que la fiesta comenzó Me gusta darme paseando En una troca bien perrona En una troca bien perrona O en un yate a mar abierto Visteando con los amigos Desde enero hasta diciembre Y pa'l trabajo que del resto De Tijuana sacan tu pura raza de calibre ¿Quién me lo puede negar? Luna de gente luchona Que se va a morir peleando Y no se sabe rajar Esta vida solo es una y yo la quiero disfrutar Ay, 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 ay Que pregones que en mis penas Corra sangre mexicana Sí, señor Y hubo mi compa Tráigase usted una batla bien helada Que la fiesta comenzó Que la fiesta comenzó